Oh no, oh no Quiero me bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Tienes en pieza mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que el minesto ha perdido Pasito, 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 pasito Cuando tú me besas con esa destreza, toque de malicia con delicadeza Pasito, 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 pasito Es que esa belleza es un rote de cabezas, pero vamos a dar lo que tengo en la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te digas cosas al oído Para que te cuepas si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quieres las paredes de tu laberrito Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, vamos allá a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mis ellos seguen de contigo Despacito Despacito, vamos allá a una playa en Puerto Rico